Bueno, hablaba un poco de la plataforma Wakurari con la que se estuvo trabajando. Por suerte la provincia siempre viene marcando tendencia en cuanto a lo que es vanguardia e innovación. ¿Cómo fue ese trabajo durante esta cuarentena, durante este periodo que obviamente es inédito para todos nosotros? ¿Cómo se trabajó con la plataforma Wakurari en este tiempo? Bueno, estamos bastante conformes nosotros porque pudimos armar, ya teníamos armado hace cuatro años que esta plataforma funcionando, pero un poco la emergencia hizo que tuviéramos que apurar algunas decisiones. Entonces, lo que hicimos fue un equipo de trabajo de 120 personas para producir contenido, porque creíamos que era necesario producir contenido propio, y bueno, ahora tenemos contenidos para todos los niveles y modalidades que nos permiten, no están todos los contenidos, porque también me dicen, oh, eso es un poco, no, es lógico, no están todos los contenidos del año escolar de todo el año de todas las materias. Están, al principio pensábamos en 15 días, después en un mes, después en dos meses, estamos generando contenido. Pasamos de 400 y pico a cerca de 3.000. Y la producción, ustedes que están en el mundo audiovisual saben que la producción de contenido audiovisual es diferente que la producción de un texto. O sea, hubiera sido muy fácil tomar un montón de PDFs y colgarlos en la plataforma y decir, bueno, ya está, estamos teniendo los contenidos. No, lo que hicimos fue seleccionar, es todo un proceso de cuatro pasos, selección, producción, verificación y carga. Entonces eso hace que el objeto que se carga, el contenido, el recurso, sea realmente efectivo para lo que se busca.